Ante el incremento de llamadas de extorsión, el gobierno de Quintana Roo lanza la campaña Prevención Anti-Extorsión Quintana Roo, una aplicación para los teléfonos móviles que alerta a los usuarios sobre números telefónicos que han sido reportados de posibles chantajistas. La aplicación puede ser descargada en los teléfonos celulares Android y de manera gratuita mediante la plataforma Play Store. Una vez instalada en el aparato móvil, cada vez que entra una llamada de un número denunciado para la extorsión, la aplicación alertará al usuario con la palabra EXTORSIÓN. No contestes. El funcionamiento de la aplicación no requiere internet, pero sí de su descarga. Por el momento está disponible para los teléfonos con el sistema Android. Las recomendaciones para la población es que si su teléfono no identifica el número que llama, lo mejor es no responder. Si lo hace y se trata de una llamada de extorsión, se debe anotar el número y luego reportarlo inmediatamente al número de emergencia 911. Playa del Carmen y Cancún son las dos ciudades de Quintana Roo donde se registra el mayor número de llamadas de extorsión y se tiene una lista de todos los números que han sido reportados, los cuales en su mayoría provienen de centros penitenciarios de Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, aunque se han registrado casos de números locales.